No puedo hablar de la lengua italiana y por eso voy a cambiar al español. Bueno, les agradezco mucho por la invitación a esta conferencia y me alegro que pueda estar aquí y conocer a todos ustedes, a José Arnaldo, a Antonio Colagliani y a los que están presentes. Bueno, en comparación a la mayoría de los presentadores de hoy, yo tuve la oportunidad de conocer al padre Luis Bola solamente por un periodo de tiempo no tan largo. Igualmente, mi experiencia con los Juan y Actuar, con su mundo religioso, espiritual y con la presencia de los misioneros en la Amazonía Alta, es relativamente corta. Mi encuentro con el padre Yanguam y con el padre Diego Clavijo fue en el mes de mayo del año 2008 cuando fui a Cuyunza para conocer su trabajo como misionero y la realidad de la Iglesia Católica de los Actuarios en Perú. Y fue un viaje muy largo hasta las orillas del río Manchari. Y fue un viaje para el cual me motivaron tres personas. El padre Juan Botazo, quien me hizo conocer el diario muy lindo de José Arnaldo, la segunda persona, y Philippe de Escolar. Y cuando todavía me encontraba en Alemania, leí el libro Las Lanzas del Crepúsculo, en el cual describe al misionero salesiano de la siguiente forma. Para él, que lo ve por primera vez, el padre a algo, ya hemos escuchado que eso es la denominación que le ha puesto de Escolar, presenta un contraste muy curioso. Y para el etnólogo francés, se refleja por un lado la fisionomía de un clérigo, como escribe, que por otro lado tiene habituales signos distintivos del guerrero actual. A primera vista, este atuendo tenía para el etnólogo la impresión de lo que llama piezas tomadas de un ridículo atavío. Sin embargo, cualquier sentimiento de incongruencia se desvanece en cuanto el padre a algo se pone a hablar. La voz ligeramente cascada, módula de maravillas, los tacatos, legíbaro. Como estudiante de etnología, no me imaginaba poder conocer algún día a este padre a algo, hasta que estando ya en Ecuador, me contaron que ese padre sí existe y que todavía trabaja y vive con los actuales del Perú. En el capítulo, palabras del evangelio que ya ha citado el profesor Colagiani, presenta, bueno, de forma anónima, al padre Luis Bola, y también analiza el impacto de la visión católica o salesiana en los indígenas actuales. Y de Escolar no esconde su admiración por este personaje de la fisionomía de un clérigo, con signos de guerrero actual, pero sin embargo al mismo tiempo el francés constata sobre la metodología de esta evangelización y escribe, pero este sincretismo, sobre el cual ya habló Antonio Colagiani, pero este sincretismo deliberadamente buscado, priva de hecho a los actuales, mucho más seguramente que la ortodoxia bíblica, y se refiere a los misioneros evangélicos que están también en la zona, de todo lo que su relación con lo sobrenatural tiene de original. Leyendo eso me parecía un juicio duro, pero despertó mi interés y tranquilizó, y lo vi como un desafío. Bueno, no queda duda que la relación entre la iglesia y los indígenas de Latinoamérica es compleja, y que además hay una relación ambivalente, ¿no?, entre el trabajo del misionero y el etnólogo, ya lo hemos tocado. Entonces llegué a la Alta Amazonía para estudiar la influencia de la evangelización evangélica y católica dentro de los pueblos achua y chua, y como etnóloga me interesaba la autoconsideración de los indígenas cristianos, sus motivos de bautizarse, y su percepción de la presencia misionera. Y asimismo me interesaba hasta qué punto la evaluación de Felipe de Escolar tenía validez. Y como etnóloga cristiana buscaba además una respuesta a este rol ambivalente de la iglesia en Latinoamérica, un camino fuera de esa dicotomía entre la teología y la etnología. Y puedo decir que, digamos, Yanguang me ayudó mucho en esta búsqueda. Entonces, considerando el título de mi ponencia, trataré de contemplar por lo menos tres temas que Luis Bola me ayudó a generar y entender mejor. Primero, las semillas del verbo, el encuentro con el otro. Segundo, el cristianismo como una religión transcultural. Y el tercer tema al cual me voy a referir, el subsumo en los términos génosis y frontera. Y, obviamente, estos tres aspectos están interconectados y se acondicionan actualmente. Entonces, las semillas del verbo o el encuentro con el otro. Voy a empezar con la ya mencionada dicotomía que aparentemente existe entre el etnólogo, la etnóloga, y el misionero, la misionera. Y que en muchas ocasiones resultó en un distanciamiento entre ambos. Joel Robbins, un etnólogo de San Diego y representante de la así llamada Anthropology of Christianity, una rama relativamente nueva dentro de la etnología, constata que este distanciamiento tiene su razón en la diferente percepción del cambio cultural que tienen el etnólogo y el misionero. Para Robbins, la etnología es una ciencia de continuidad. La cultura es considerada como una tradición heredada que estructura y organiza nuestro comportamiento individual y la convivencia social, de tal forma que garantiza que esté transmitida a las próximas generaciones. Claude Ribich-Strauss una vez formuló que la actitud de los etnólogos hacia las sociedades no europeas se demuestra no solamente por una gran valorización de estas culturas, sino también por un conservatismo. Los etnólogos quisieran mantener el status quo de las mismas, de estas culturas. El cristianismo continúa, Robbins, se basa en una idea según la cual el cambio en un contexto religioso y espiritual, es decir, la conversión, le da a la existencia propia un sentido profundo. Cambios radicales y la oportunidad de un nuevo inicio son conceptos evaluados de forma positiva en el Nuevo Testamento. Y escribe, Christianity is organized around the possibility of radical discontinuities in personal lives and cultural histories. Una segunda razón por la relación ambivalente entre etnólogos y misioneros define Fenella Cannell, una etnóloga británica y también representante de esta rama ya mencionada, que es la Anthropology of Christianity. Ella argumenta que en la tradición etnológica, el cristianismo fue muchas veces percibido como una fuerza externa y incomogénizante, enemistosa contra patrones culturales locales, una fuerza externa que queda algo culturalmente ajeno. Y obviamente las observaciones de Robbins y de Cannell están interrelacionadas. Parten de un concepto de misión, cuestionándolo al mismo tiempo, según la cual la misión cambia la cultura, acaba con sus tradiciones, sin transformarse en algo culturalmente propio. Me parece que la teología misionera de Yang Wan se caracteriza justo por la comprensión que la enfatización de una cultura es la continuación de la misma. Es decir, no se puede enfatizar en contra de una cultura, sino a través de ella. Un comentario al margen. Joel Robbins, que hace énfasis en el cambio y lo considera como un concepto crucial para el cristianismo, y más que nada en el contexto de misión y conversión, realizó sus estudios de campo principalmente entre indígenas evangélicos de la Mesia. Conociendo la forma de la evangelización evangélica en la selva ecuatoriana y peruana, pude observar que en realidad el cambio es un concepto clave para los que se han convertido. El cambio y el motivo de la ruptura con el pasado, más que nada con el pasado personal, pero también cultural. El acertamiento de Yang Wan y de los misioneros de su generación fue otro, cuando llegaron en los años 50, 60 a Latinoamérica. Fueron inspirados, ya lo hemos escuchado, por el Segundo Concilio Vaticano, los encuentros misioneros en la Amazonía y las conferencias de barbados, en las de los cuales también participaron antropólogos. Empezaron a partir de una posmemisión indígena. Había entendido, fórmula Yang Wan, cuando regresa del encuentro misionero en Quito, en el año 1971, que la misión en la Amazonía ya iba a seguir un camino muy distinto del tradicional. Una de mis primeras entrevistas en la Amazonía tuve con Felipe Bampas, un jugador de Pastaza, Ecuador, que estaba internado en Limón, en Morona, Santiago, que también está en ese Ecuador. Y él se auto considera como un shaman católico. Y sobre el proceso de la evangelización salesiana, me dijo lo siguiente. Los shuar siempre sabían que existía Dios. La palabra que dice Arutam es la palabra en shuar Dios. Los salesianos decían primero cuando llegaron a Arutam, que es un cuento, es un mito. Pero ahora los salesianos ya empezaron a escribir en shuar, hablan en shuar, cantan en shuar, y alaban a Dios en shuar. Ellos, hace unos años atrás, 62, 64, decían, eso es solo un cuento. Ellos nunca querían que hablemos en shuar, que recemos en nuestro idioma. Pero ahora ellos ya están predicando a Nungui, a Arutam, a Etza, cómo las cosas vienen. Increíble. Nos hace reír un poco. Primero ellos predicaban que todo era un cuento, pero ahora ya conocen. Yanguam reconoció a Nungui, a Arutam, Etza, protagonistas de la cosmovisión shuar y achuar, porque reconoció en estas representaciones míticas la presencia del Dios cristiano. No contrastó el pasado cultural de los achuar con una nueva era del evangelio, que era más el acercamiento a uno de los misioneros evangélicos. Y tampoco llegó con una teología elaborada ya lista para los achuar, cuya doctrina dogmática y liturgía serían a priori definidas. Se tomó tiempo para buscar y descubrir las semillas del verbo en la cultura y la cosmovisión de los achuar, y lo quiso hacer con la ayuda de ellos mismos. Éramos nosotros los que primero debíamos aprender de ellos los indígenas, escribe en su diario. Consideró el proceso de la evangelización no como un discurso unidireccional, sino como un diálogo en el cual los indígenas deberían ser protagonistas. Una vez, el padre Diego Clavijo, o Quiacqua, que acompañó a Yanguam en sus últimos ocho o nueve años en la selva peruana, me contó que para él los momentos más conmovidos eran cuando Luis Bola, los catequistas o animadores, los etzeri, y él estaban sentados para reflexionar sobre los textos de la Biblia, los mitos achuar, la liturgía católica y las prácticas religiosas achuar. En estos momentos, me decía, Quiacqua se sentía como participar en los primeros concilios de la Iglesia Primitiva. Fueron estos encuentros durante los cuales se elaboró la etología de la Iglesia Autóctona de los Actuados. Por ejemplo, se instaló el ministro de los Aufmachting, narradores del mito, y hasta hoy se narra los mitos todos los domingos, al comienzo del rito de la palabra. Una religiosa indígena de la congregación marinúa en Ecuador me aclaró qué importancia y significado tiene para ella la presencia de los mitos en la liturgia y para la teología indígena. Y me dijo todos los antiguos mitos que contaron nuestros antepasados. Yo me siento orgullosa de eso. No está escrito, pero está en nuestra mente, en nuestro corazón. Cosas maravillosas que Dios ha hecho, que se ha manifestado como este exa y ha defendido al hombre. Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Siempre estuvo aquí porque si no, no hubiera esta mitología. Esta interpretación de la mitología y sus protagonistas principales corresponde a ya mencionado el concepto de las semillas del verbo, formulado por primera vez por Justino Martí y fue retomado en los documentos del segundo concilio vaticano en la emergencia de nuestra etapa. Otro padre de la iglesia, Eusebio de Cesarea, hablaba de una preparación evangelica que había ido más allá del pueblo de Israel porque Dios había dado testimonio de su enseñanza en todos los pueblos. Si lo entendí bien, Antonio Colayani ya hizo referencia a esa comparación entre los mitos y la Biblia que hizo Yanguan y que también hacen todavía los talicianos que se da durante las misas en la Amazonía ecuatoriana y peruana. Y también hay un artículo en el cual usted considera de una manera muy diferenciada la adaptación funcional de la mitología, de las tradiciones y símbolos indígenas en el trabajo misionero. Y Antonino Colayani nos da que este acercamiento de los talicianos hacia la cultura indígena en la Alta Amazonía se distingue por su apreciación por ella y el gran valor etnográfico, pero también acenta que parece un uso instrumental de la tradición indígena con el objetivo de la evangelización. Y desde una perspectiva externa, sin ninguna duda, es una observación legítima. Es verdad que la interpretación de la mitología que parte del concepto de una preparación evangélica está bastante predeterminada. Al final pienso que tiene que ser la decisión de los mismos actuales si esta reinterpretación y nueva aplicación de la mitología es en un contexto cambiado, es decir, en la liturgia y la teología cristiana les convence o se lo rechaza. Y hablé con indígenas en Ecuador y Perú que argumentaban en ambas direcciones. De forma similar a la citada religiosa Shuar, Luis Bola describe en el diario su alegría cuando descubre que todos, todos los diez mandamientos estaban expresados de una forma u otra en los mitos de los actuales. Pero al mismo tiempo reflexiona que en los mitos también se encontraban elementos que no pueden ser aceptados por el evangelio. Esto, escribe Luis Bola, se iba aclarando y era parte directa de la evangelización. El texto de los evangelios que se luego leía y se lee, después de la narración del mito en la misa, este texto, dice Bola, iba purificando o confirmando los valores del mito. Y obviamente el diálogo entre la tradición indígena y cristiana, me parece, no se desarrolla de igual a igual. Al final es Jesucristo quien perfecciona y purifica. Y eso no fue negociable para Yanguam. Todo lo demás sería en contra de su autoconciencia como misionero, pues quiso no anunciar y transmitir la palabra de Jesucristo. En ese sentido, el evangelio también posee una fuerza dinámica que transforma a la persona y la cultura con la cual se encuentran. Sin embargo, en la perspectiva de Yanguam, el evangelio continúa purificando y confirmando que ya fue anticipado en la mitología achuar. Es decir, para él, la historia de la salvación de los achuar ya empezó antes de su llegada como misionero. Yanguam buscaba entender el evangelio desde un punto de vista achuar. Adoptó la perspectiva del otro, su estilo de vida, para leer y experimentar de lo nuevo, lo propio. Voy a pasar al segundo punto. El cristianismo como una religión transcultural. Esa relectura del evangelio y de la tradición eclesial desde un punto de vista que se diferencia culturalmente de la tradición occidental, no quiero entonces llamar como una vista del cristianismo transcultural. Durante una noche que pasé en Cuyunza, visité la casa parroquial de Yanguam y de Quiacua, una casa típica indígena, en la cual pude leer diferentes documentos que me facilitó el padre Yanguam. Entre otros, encontré la epístola a Dios Neto, un texto apologético de la iglesia primitiva, probablemente del segundo siglo. El quinto párrafo de dicha epístola, que Yanguam tenía y que tradujó también en la chuva, habla sobre el estilo de vida de los cristianos y su graya que no se diferenciaba en nada al de los pueblos en donde vivían. Tenían la misma lengua, el mismo vestido, y no habitaban en otras ciudades particulares. Cuando pregunté a Yanguam qué significado tiene esa epístola para él y por qué él la tradujó al achuar, me dijo que primero, la carta a Dios Neto reclama a los apóstoles un estilo de vida indígena que se adopta al contexto social y cultural al cual ellos fueron enviados, y segundo, la carta demuestra a los achuar que los cristianos se distinguen de los otros conciudadanos por su espiritualidad distinta, por su forma de actuar, de pensar en los demás, pero siguen las mismas costumbres, no cambian las tradiciones de los pueblos en los que nacieron. Es un debate que la iglesia conoce desde sus inicios, o por lo menos desde el concilio de Jerusalén. La relación entre la identidad cultural y la identidad religiosa de los cristianos. Si una religión quiere ser una religión universal, mundial, debe aprender a expresarse en el correspondiente idioma local y cultural. Cada acto de comunicación está ligado a la gramática que las culturas humanas le deparan. También un mensaje con un contenido trascendental. Esto es parte del ya mencionado proceso de inculturación que siempre también es una traducción entre dos culturas. Sin embargo, cuando se mira hacia el actuar de la iglesia católica y su relación con el mundo fuera de Europa, se debe tener presente que este actuar era comparable con el de una empresa exportadora, como constata Calderrama. Aunque lo contradice con su naturaleza, la iglesia exportaba una religión europea sin querer modificar esta mercancía, como tampoco quiso transformar su cultura europea, la cual consideraba superior. Sin embargo, Rana pregunta, ¿tiene que ser la moral matrimonial de los Masai la repetición del cristianismo occidental? ¿O podría un cacique de ahí, de allá, vivir como el patriarca Adán? ¿O se tiene que celebrar la Eucharistía en Alaska también con el vino de uva? No estoy segura si Yangon respondería afirmativamente a las preguntas de Rana, pero sé que ahondó mucho sobre la cuestión de cómo integrar, por ejemplo, la bebida central de los achuar, el Masato o el Nahum y Hamash, en la liturgía. Además, me mostró sus cartas a Roma, en las cuales pidió a reconsiderar la cuestión del celibato para los achuar, porque eso todavía delimitaría la formación de un propio clero indígena. El teólogo Raymond Panicard, hijo de un hindú y de una catalana católica, repite en su ensayo, con el título programático, Camp Theology y Transcultural, el interrogante que la acompañó desde muchos años. I used to add the question whether in order to be a Christian one ought to be spiritually a summit and intellectually a restaña. En consecuencia, Panicard niega la traducibilidad universal y subracultural de la teología. Postula en vez de eso que la teología cristiana ha sido siempre una teología transcultural. Es decir, sin duda el cristianismo ha derivado paredes culturales durante su larga historia, pero con esto no se quedó culturalmente intacto o virgen. Esa llamada a desoccidentalizar o indigenizar la iglesia de la teología que formulan drama y Panicard y que en la práctica ya no han buscado de realizar, implica también una actitud decolonial o mejor dicho, una actitud verdaderamente católica y pentecostal. Pues esto implica que deja, que la iglesia deja de hablar solamente en una lengua que es la dominante y que todos tienen que aprender. Más bien, empieza a hablar de tal forma que todos la entienden sin dejar su identidad lingüística, es decir, su identidad cultural. La iglesia de Pentecostés se hizo una iglesia universal porque se ha vuelto local. Y estando en la Amazonía y con Yanguan fue la primera vez que sentí que significa pentecostés y se ha transformado en mi fiesta favorita del calendario litúrgico. Mi tercer punto, kénosis y frontera. La epístola a Diogneto además me lleva no al tercer y último tema que deseo abordar, el de la kénosis y frontera. Me parece que estos dos términos describen bien el estilo de la vida que escogió Yanguan como apóstol en la selva peruana. En su libro, Los Achuar del año 2003, formula, He creído desde siempre como misionero que es fundamental vivir y compartir la vida con un pueblo indígena en todo lo posible, así como Jesús y luego los apóstoles y discípulos compartieron la vida con los pueblos que trataron de evangelizar. Esa convicción del padre Luis Bola parece ser una respuesta a la demanda que una vez acumuló antes de mí un diácono suar sobre la práctica misionera. Los sacerdotes que trabajan en un pueblo, sea indígena o no, tienen que hacer lo mismo que Jesús, dijo este diácono. ¿Qué hizo Jesús? Nació en el pueblo judío, se encarnó en el pueblo judío, estudió todo, la cultura, la espiritualidad, todo. Por eso pudo prebitar. Por eso yo siempre digo, Jesús, si hubiera nacido en nuestro pueblo con qué habría hecho la eucaristía, ¿con vino? Bien, allá en el pueblo judío consumía el vino. O Jesús, si hubiera nacido aquí y como él habría hablado en parábolas. Entonces, el sacerdote, para poder predicar al pueblo tiene que adaptarse, tiene que inculturar el evangelio con nosotros, encarnarse como Jesús aprendiendo la cultura indígena, su idioma. El diácono usa un ejemplo muy llamativo para explicar el cómo de la evangelización, la encarnación de Jesús, que es considerada como el modelo de la inculturación. Está descrito en su forma más esencial en la Carta a los Filipenses, en la cual Pablo usa el término de la kenosis para nombrar el despojamiento de Jesús que prescinde de su poder divino y se somete a las condiciones de la existencia humana en un contexto particular de espacio y tiempo. El padre Juan ya hizo mención a Charles de Foucault, que era trepense, pero que poco tiempo después salió de los muros del monasterio y vivió como erenita, pero entró los tuareg en la sociedad musulmana. y ese Charles de Foucault no tuvo una influencia grande en Lisbola. Y su presencia de Charles de Foucault era una presencia misionera sin estructuras institucionales de la iglesia y al mismo tiempo se dedicaba con favor a la cultura de Tuareg, aprendió su idioma y transcribió su poesía. se adoptó entonces a su modo de vida. Era una misión silenciosa, contemplativa, que sacaba su fuerza del testimonio personal y cotidiano. Y claro, se puede tal vez también preguntar si era una presencia misionera exitosa o que es éxito en estos términos. En su tesis de licenciatura escribe en Achuar en el año 2008, el padre Yang Juan Gintia debía saber todo del pueblo achuar, la toma de bayusa, ayunar en la toma de agahuasca, hacer discurso, utilizar vestimenta achuar. y sigue enumerando más conocimientos y habilidades de Yang Juan. Siendo misionero, Luis Bola también primero asumió la cultura achuar. Cuando llegué a Cuyunza y conocí la choza sencilla en la cual vivía en Yang Juan y Kiyakua, o cuando les acompañé en la madrugada donde las familias achuar para tomar la bayusa, o cuando caminaba en la selva para participar en la reunión de la organización política de los achuar a la cual los dos estuvieron invitados, comprendí que insólito este misionero, el presunto padre algo, debió ser para el etnólogo Felipe Descolar. Para mí, este estilo de vida también fue insólito, resumido en una sola palabra, radical, es decir, genómico. En una entrevista publicada por audiovisuales de Don Bosco en Ecuador, Yan Kuan dice que toda su vida ha sido en zona fronteriza. Obviamente se refiere a la zona geográfica de su trabajo, la frontera entre Ecuador y Perú que cruzaba de un lado al otro. Sin embargo, me parece que se puede entender esta declaración también de una forma más metafórica. Pues la zona frontera donde trabajaba también era una zona marginalizada de la periferia. Hasta el día de hoy cuesta mucho tiempo, esfuerzo y largos días de caminata para poder llegar a las diferentes comunidades a las cuales él atendía. Es también una zona fronteriza social. Los Achuar y otros pueblos indígenas en Latinoamérica siguen siendo, en muchos casos, poblaciones marginadas de la sociedad. Y finalmente, Yang Guam era un caminante que cruzaba fronteras culturales y parecía romperlas en sí mismo. Con misionero era al mismo tiempo un intercesor, traductor e intérprete. Así, representaba a una iglesia dinámica móvil, a una iglesia en camino que está todavía descubriendo nuevas rutas y que no tiene miedo seguirlas. Para concluir, el juicio duro que la escolar formula después de haber encontrado a Yang Guam y haber conocido el trabajo misionero en la zona Achuar a finales de los años 70 y que además me intrigó personalmente, no evalúa a la persona de Yang Guam por la cual tenía también una admiración especial, sino al aparente resultado del contacto de las culturas y cosmovisiones. En la historia de la humildad, los contactos interculturales, también en el contexto de la evangelización, no están libres de irritación, de tensión y muchas veces de reacciones de poder, no siendo posible evitar un cierto impacto. Luis Bola estaba absolutamente consciente de eso. Su encuentro con los Achuar transformó tanto a ellos como a él mismo, transformó la tradición cristiana en la cual creció y la cosmovisión de aquellos achuar que empezaron a atender a sus celebraciones, misas, reuniones de catequistas. Muchas veces repetía que no quiere presionar a nadie para aceptar la fe cristiana. Yang Wan fue un misionero que no solamente se enamoró de los Achuar, como dicen, sino les tomó muy en serio su cosmovisión y su cultura, pero también su situación que está caracterizada por un intenso cambio social del cual él también era parte. Como cristiano, teólogo y misionero, trabajó para buscar un balance entre este cambio social y la continuación y valorización de la cultura actual. Lo hizo por su testimonio personal, radical y que no tuvo. Su forma de encontrarse con el otro y su visión de una misión verdaderamente evangélica y de una iglesia católica que al mismo tiempo es local y indígena. Muchas gracias. Gracias.